¡Uh! ¡Qué sanan mis heridas! ¡Eres tú! ¡El anhelo de mi ser! ¡Eres tú! Nick Buicic, todo un ejemplo de valor y fortaleza. Hola, soy Gustavo y esto es Telúrica. ¿Te sorprende cómo Nick puede motivar a tanta gente? También veremos a Dayton Weber, un niño que a los 11 meses le tuvieron que apuntar las extremidades. Actualmente tiene 11 años y practica deportes como el fútbol, lucha libre, karting, entre otros. Es admirable, en verdad. El pasado 12 de enero un fuerte terremoto sacudió a Haití, dejando cuantiosas pérdidas materiales y humanas. Pero esto despertó la solidaridad de todo el mundo. Grandes artistas han apoyado a Haití. No solo los famosos se movilizaron por Haití. También en un parque de Londres un niño llamado Charlie Simpson logró recordar 169 mil dólares dando vuelta con su bicicleta. Ojo, también tiene una página web que se llenó de donaciones. Otra anécdota que encontramos en Doggy es que en Tailandia animaron a la gente a colaborar con elefantes entrenados con canastas. Tú también puedes ayudar a la reconstrucción de Haití. Infórmate en los links que te voy a mostrar. Ya lo saben, Telúrico. Sigan ayudando. Y se viene una sorpresa. El especial de Rocky. Bueno, eso fue todo en Telúrico. Y no se olviden, sigan blogueando. Esto despertó la solidaridad de todo el mundo. Grandes artistas apoyaron a Haití. Y si organizaron... Serio usted, ¿no?